Música 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 ¡Dito! ¡Dito! Me acuerdo con Cicc. Los dos de los que hicieron en el año. Pero ya está aquí. ¡Dito! ¡Dito! Hay muchos tipos de fotos. ¡Gracias! La Ganda na amin Ayan Diya! Haga na lang! Huwag ka lang lumayo Okay Okay ¡Suscríbete! 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 ¡Bye, mga Lantern! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!